Música Quisiera ser un ave para poder volar Volar a tu casita para mejor lucir Y luego de quedarme en actitud galana Acercarme a tu nido para verte dormir Música Quisiera ser la brisa, la brisa rumorosa Que bese tu boquita y te haga estremecer Quisiera ser tu risa, tu risa de una diosa Donde los besos mueren al tiempo de nacer Música Quisiera ser la sombra que siempre te siguiera Acompañarte siempre de tu camino en vos Música La sombra que a la muerte tu paso detuviera Para que no rompiera el amor entre los dos Música Quisiera si quisiera ya darte mis amores Cuando a tus labios llegues temblando de emoción Música Dejarte como ofrenda mis perfumadas flores Ay darte mis amores que alegre el corazón Música 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 Música